¿Qué es el comienzo de una relación de respeto y corresponsabilidad para hacer realidad la seguridad, la justicia y la paz que demanda nuestro país? Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones. No habrá improvisación. La planeación nos permitirá asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento para cada institución del Gobierno de la República, así como para los gobiernos locales. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva. En la obligación de brindar seguridad y justicia, los gobiernos deben cumplir, no competir. La evaluación también será útil para retroalimentar y, en su caso, ajustar esta política de Estado. Lo importante, y eso lo tenemos todos muy claro, es dar resultados y cumplir con el objetivo de darle a la sociedad mexicana paz y tranquilidad y, de manera especial, reduciendo la violencia. Estoy convencido de que, cuando se trata de trabajar por México, no hay colores partidistas que nos dividan. En materia de seguridad y justicia, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la República, somos un mismo equipo, comprometido a trabajar por un México en paz. Gracias. 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 Gracias.